O sea, todos los días con quien sea que yo me vaya a tomar foto, ponte que yo me tomo una foto ahora con el portero de abajo del hotel y ya van a decir que yo y el portero estamos juntos. O sea, de todas las personas con las cuales han tratado de involucrarme, nunca ha habido nada, ni hubo nada, ni hay nada. Entonces, yo soy soltera, no tengo a nadie, no tengo novio, no estoy conociendo a nadie en estos momentos, entonces, yo de verdad, yo no entiendo, yo no sé, es que yo quisiera saber quién es que manda a sacar toda esa noticia. Es lo mismo que yo dije ya y que hablé los otros días del tema de Bad Bunny, o sea, yo a Bad Bunny ni siquiera lo conozco, o sea, no lo conozco, yo admiro a Bad Bunny por su talento, su trayectoria, me encanta su música, soy fan de su último álbum, me encanta, pero, o sea, él a mí, o sea, él no es mi tipo, ni yo soy su tipo de mujer tampoco, o sea, pero para nada. Pero sí me encanta su música, yo soy fan de Bad Bunny, pero de su música, no como él como hombre, yo tampoco sé que no soy el tipo de mujer que a él le gusta, ni él es mi tipo de hombre, pero sí me gusta su música. Entonces, no, yo no entiendo, de verdad. Y mami, pon la webcam. Y con ese muchacho que me están involucrando, que salió en todos lados en la noticia, o sea, ese muchacho yo ni siquiera lo conozco, en mi vida lo he visto, o sea, en mi vida lo he visto, yo no lo conozco en persona ni siquiera, para nada, ni tengo nada que ver con él, pero nada, pero nada, se lo juro, nada. Nunca en mi vida lo he visto ni siquiera, o sea, que yo no sé de qué, de qué carajo la gente está hablando, inventándose una movie, que me manda a buscar, que me lleva para Miami, que no sé qué, eso es mentira. Yo a esa persona no la conozco, no la conozco, no lo conozco, en mi vida lo he visto, o sea, no es cierto. Lo de la canción de víctima, yo no sé, porque eso fue un relajo y comenzó en las redes sociales, que Mozart dice víctima, 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 pero yo no creo que él en verdad se esté refiriendo a mí. Uno cogió eso como parodia, como para relajar y hacer chercha, pero yo lo dudo que Mozart en verdad se preste para eso, porque aunque ustedes no lo crean, él y yo tenemos una bonita relación de amistad, yo lo respeto a él, él me respeta a mí, ya, o sea, él está haciendo su vida normal como debe de ser, porque él tiene el derecho de rehacer su vida con quien él quiera, y nada, o sea, normal, él por su lado y yo por el mío, pero él y yo nos respetamos mucho, y yo lo dudo en verdad que él me esté tirando a mí. Yo le pregunté cuando salió eso y me dijo, no, lo que pasa es que todo lo que yo publico, un ejemplo, en mis redes, la gente dice que es para Mozart, y todo lo que él hace ahora, toda la canción y todo, la gente dice que son para mí, pero yo realmente entiendo que no, yo creo que él no tiene necesidad de hacer eso, y yo entiendo que él nunca me haría un daño a mí, al igual que yo a él, o sea, yo lo respeto mucho y lo quiero mucho, él para mí, yo siempre lo he dicho, yo lo amo mucho, como un hermano, como un familiar, y nada, yo, ya yo lo perdoné por lo que él hizo, y él, el papá de mi hija, ha sido el hombre más importante de mi vida, hasta el sol de hoy, pero yo no lo veo ya como un hombre, o sea, yo lo quiero y lo respeto mucho, pero, y ya, si me borré el tatuaje, no, yo no me lo he borrado, eso es otra cosa también, que la gente se inventaron, que yo me hice no sé qué tatuaje, yo no estoy desesperada por borrármelo, sí, seguramente, en el momento cuando a mí me salga, tal vez en dos días, yo vaya y me lo, me lo, o sea, me lo vaya a quitar al láser, pero yo no me voy a hacer ahí atrás un garrabato, ni voy a tapar nada, o sea, cuando a mí me salga, yo diga, ok, quiero iniciar la sesión de láser, yo lo voy a hacer, y no es que tengo el tatuaje todavía, porque estoy enamorada, porque ya yo no estoy enamorada, pero, o sea, yo me lo voy a quitar, pero en mi momento, yo no estoy desesperada por eso, y cuando lo haga, ni siquiera lo voy a publicar, porque es que no hay necesidad de publicarlo, de restregarlo en las redes sociales, o de crear más controversia, como con ese tipo de cosas, realmente no, de verdad que no. ¿Qué es el niño, daddy? ¿Qué más, pues? ¡Gracias! ¡Gracias! Exacto, en mi cuerpo, pero yo me lo voy a quitar, pero cuando a mí me salga, como les dije, tal vez en una semana, tal vez en 15 días, tal vez dentro de dos meses, cuando a mí me salga, pero de que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Pero cuando yo quiera hacerlo, no estoy desesperada por quitarmelo, a ir huyendo. Que si te mudaste. Nadie me está presionando, no estoy, o sea, ¿qué, qué? Que si te mudaste. Sí, ya yo me mudé, gracias a Dios, ya yo estoy en mi nuevo hogar. Vacilar. El siguiente curso de maquillaje, el próximo domingo, si Dios quiere, y está full, 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 full. Voy a hablar con Teresa para abrir nuevas fechas. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Gracias, lazos para Amalia. Estar soltera, con su milla de vuelta. Ya yo dije que yo no estoy con ese muchacho. Somos panas, amigos, pero no, no tenemos nada. Sí, mi himno, me encanta. Amo esta canción y me encanta el video, me encanta, me encanta. Vacilar. Ay, saludos, Fernanda Valera desde Perú. Estoy loca por ir a Perú, señores. Mi comida favorita, yo creo que para nadie un secreto, que es la comida peruana, me encanta. ¿Dónde vamos cada vez que yo vengo para acá? Puro restaurante peruana. Yo comienza a comer comida así por ella. Que cuando tú vas a hacer el curso de maquillaje... Me encanta la parte de Bad Bunny. Miren qué bacano. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta para gatito. Ey. Y sin ti le va bonito. Todas las muñas son violetas. Ey. Jamie, es que a mí me gustan mis labios así. O sea, a mí me encantan mis labios grandes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Charlota está súper bien. Súper, súper bien. ¿Cómo hago para producir dinero? Bueno, yo tengo propiedades rentadas, tengo publicidad, promoción en las redes sociales, tengo diferentes ingresos, también me voy a asociar con... Estoy haciendo varias negociaciones de las cuales van a saber dentro de unos días, pero estamos en eso. Yo no me puedo quejar, gracias a Dios, me va súper bien y sé que ahora te falta. Mi canción. Mira, cuando salió esta canción Winfrey, tú me dijiste, me dijiste, mira, esta canción parece que fue hecha para ti. ¿Tú te acuerdas? Ya lo sé. Y yo la escuché y como que al inicio como que no me gustó mucho y te dije, esta canción, ¿qué tiene que ver conmigo? Ya lo sabe. Y ahora sí me gusta. ¿Qué hace? ¿Cómo le haces para tener tu paz interior? ¿Cómo le haces para tener el paz interior? Seguro porque estoy conforme como conmigo misma, porque sé que todo lo que hice, o sea, fue con buenas intenciones, nunca he tenido mala fe y sé que todo cae sobre su propio peso, normal. ¿Cuál es el video para YouTube? El video para YouTube, tengo que escribirle al camarógrafo, porque anoche él tenía que entregármelo. Lo voy a escribir ahora, a ver, si lo subimos mañana, el domingo. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño. ¿Qué no daño? Yo no fui. Pero... Me invitan para PR, voy a ir para PR. Ahí sí me encanta Sech, me encanta su música. Tres de sus canciones me fascinan. Muchacho muy talentoso. Muchacho muy talentoso. Siempre apuesta por la misión La gente llega y se siente la presión Ella ni te hace llamar la atención Entonces